La universidad lleva 20 años con el área, casi que fuimos los que iniciamos junto con la Universidad de Antioquia del Politécnico el estudio de la calidad del aire. Todo este tiempo ha sido de crecimiento, en conocimiento, en colegaje, digamos hicimos un equipo de trabajo muy bueno, un muy buen colegaje, donde crecimos en conocimiento, en el soporte de las decisiones, en análisis, o sea el equipo de trabajo que se conformó fue una unión entre la academia y la autoridad ambiental muy compenetrada, muy unida. Gracias al apoyo del área nosotros hemos logrado en la facultad desarrollar la investigación que no se había desarrollado en 15 años en el tema de calidad del aire y salud, son 15 años de retrasos en investigaciones que nosotros logramos gracias al apoyo, a la financiación, a la asistencia técnica que nos brindaron, poder avanzar en ese sentido en tres años y eso es muy importante, o sea ya estamos a la par en el territorio con otros territorios del país y del mundo que venían investigando el tema de calidad del aire y salud y venían con distintos desarrollos. Con el área metropolitana hemos tenido mucha relación durante, digamos ya muchos años, pero especialmente en este último periodo ha sido una actividad supremamente activa y productiva. Y yo quisiera como resaltar básicamente tres proyectos o tres actividades que estamos realizando en este momento, que son el desarrollo y operación del sistema de alertas temprana SEATA, es uno que es, yo creo que es tal vez uno de los proyectos más significativos que nosotros tenemos en la universidad. El otro proyecto es el de Insurban, que es para mí la capacidad de carga de los territorios. Y el otro que nos tiene muy entusiasmados porque yo creo que es como la, juntamos como todos estos esfuerzos que se han venido durante estos años, que es la Escuela de Ecología Urbana, donde el área metropolitana nos ha pedido el favor de que, pues obviamente que participemos como muchas otras instituciones, pero que adicionalmente nos ha entregado una responsabilidad que es de acompañar el diseño y el montaje de esta escuela.